Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a un vídeo extra. Hoy os voy a dar 5 ideas beauty para regalar. Pues bueno mis bellas, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Hoy jueves tenemos vídeo extra y es que tengo tantas cosas que enseñaros, tantas cosas por probar, por primeras impresiones y en fin. Que hay que aumentar la familia de vídeos por lo menos uno a la semana, así que aquí estamos jueves. Bueno queda un día para salir, bueno un día o dos para salir de este lío del Black Friday y de tantas compras. Mi tarjeta de verdad se ha quedado la pobre llorando en una esquina porque no pensaba comprar muchas cosas y al final he picado. Porque la verdad que ha habido algunas ofertas que han estado muy bien, sobre todo en Beauty Bay, lo tengo que reconocer. Pero como todavía quedan un par de días, pues puede ser que este vídeo os venga bien para poder adelantar quizás los regalos de Navidad. O por qué no para autorregalar alguna de las cositas que saco aquí. Y como no, después de que pase esta rachita de los descuentos y del Black Friday, comienza la temporada de Navidad. Yo no sé vosotras, pero yo de verdad todos los años he el mismo suplicio de qué regalo mi familia, de verdad. Que a pesar de que nos conocemos, tenemos ya de todo y no sabemos qué regalarnos. Cuando hay que hacer un detalle yo me vuelvo loca. Y al final pasa también que aunque queramos tener un pequeño detalle con cada uno, al final se nota en el bolsillo. Porque un poquito de cada lado, pues hace estragos también la tarjeta en diciembre. Así que nada, en el vídeo de hoy os traigo 5 ideas beauty. ¿Por qué beauty? Porque al final es el sector con el que más me identifico, con el que más idea tengo quizás. Y si os gusta esta temática de 5 ideas de regalos, decídmelo en los comentarios porque si queréis puedo preparar otro vídeo. Saliéndonos un poquito del tema beauty y dando ideas de otro tipo de regalos, por lo mejor de electrónico o de otro tipo de cosas. Así que ya sabéis, comentadme abajo si os gustan estos vídeos. Y bueno, como os decía, voy a dar 5 ideas de regalos beauty bastante asequibles. Entonces voy a comenzar por una cosa que no es mi fuerte y así ya nos lo quitamos un poquito de en medio. Voy a comenzar por las uñas. Las que me conocéis sabéis que no me gustan, creo que el maquillaje de las uñas es lo único que no me gusta del tema beauty. No se me da bien, me da muchísima pereza hacerme las uñas. Y es verdad que hace poquito aprendí a hacerme las semi permanente. Bueno, aprendí a nivel usuario, ya sabéis. Hacerme las semi permanente y oye, a mí eso me ha dado la vida porque sí, sufro un día haciéndomela. Pero luego, esas 2-3 semanas, sin tener que tocarte las uñas, para mí es un desahogo. Bueno, quizá no sea el mejor momento para enseñaros mi uña porque después de la mudanza se me partieron todas y literalmente me las corté al ras de dedo. O sea que incluso me molestan. Pero bueno, ya he puesto a prueba lo que os voy a enseñar ahora para ver la calidad que tal y poder dar una idea. Porque me han enviado unos sets desde Modelones que son preciosos. Aquí voy. Como os decía, recibí todo esto desde la web Modelones Passion. Es una web que se dedica únicamente a cosas de uñas. Pero cuando digo únicamente es que tienen de todo. De todo lo que os podéis imaginar. Lámparas, esmalte, acrílicos, geles... De todo lo que os podéis imaginar para la uña, ellos lo tienen en su web. Y yo como tengo mi nivel usuario, pues simplemente les pedí que me enviaran algo basiquito, algo sencillo, para que yo aprendiera y siguiera aprendiendo a manejarme. Por favor no me olvidéis que haga vídeo de uña, de cómo me la hago, porque estoy de verdad, a nivel usuario estoy aprendiendo y aparte no lo disfruto, no os voy a engañar. Así que si más adelante aprendo, consigo ser una persona medianamente entendida en el tema, haré un vídeo. Pero ahora mismo de verdad no me lo olvidéis porque soy un desastre. Y bueno, voy a comenzar por enseñaros los dos kits de esmaltas semipermanentes que me enviaron. Os lo voy a dejar todo, todo, todo en la cajita de información, códigos de descuento, los modelos de los kits, absolutamente todo para que lo tengáis a mano. Y bueno, por un lado me enviaron este kit de aquí, que vienen un montonazo, cuando digo montonazo, un montonazo, de esmaltas semipermanentes. Son de un tamaño pequeñito, no son excesivamente grandes, cosa que yo agradezco, porque la verdad si no hacemos la uña cada dos, tres semanas aproximadamente, que me la hago yo, y tenemos todos estos colores, al final se nos van a acabar secando. O sea que prefiero que sea una talla chiquitita y tener más variedad de colores, para poderme hacer más cositas e ir cambiando y no aburrirme. Y bueno, en este caso vienen 18 piezas, tenemos 16 colores de esmaltes semipermanentes, y en el centro como podéis ver tenemos un base coat y un top coat, ya sabéis, la base y lo que vale encima, que yo para esto ya os digo que soy negada. Y además, entre todos los colores tenemos este de aquí, que es una purpurina, que es también como un topper con purpurina. Ahora mismo llevo este tonito de aquí, que es como un gris verdosito, según le da la luz se ve un gris normal o se ve mazulado, un grisafio muy bonito. Y bueno, tengo que decir que llevo una semana con la manicura hecha, con limpieza en casa incluida, ofrecando platos todos los días, no lo voy a negar, y abriendo paquetes imposibles, y de momento están perfectísimas las uñas. En esta además le puse el top coat de purpurina, y de momento funcionan súper súper bien. Son bastante densitos, por lo que con un par de capas es suficiente, no es de estos que tienen que dar 4 o 5 capas para que se note el tono, sino que son bastante densos, cosa que me ha gustado. Y bueno, la verdad que está súper completo el kit. Como digo, me mandaron este, que en la parte de arriba tenemos tonos más rosaditos, más neutrales, este también burgasco, me parece precioso. Y en la parte de abajo tenemos todos estos tonos pastel, que son preciosos, y este un poquito más grisáceo, más para otoño y invierno. Y el otro kit que me enviaron es mucho más corredido, más veraniego, en la parte de arriba tenemos también colores como pastel, muy similares, pero creo que solamente hay un tono que se repite entre los dos kits. También os trae el top coat y el bass coat. Y también tenemos por aquí uno y dos toppers de purpurina. Son purpurinas de diferentes tamaños, los gráficos muy muy bonitas. Así que por aquí tenemos el otro modelo que a mí me enviaron, que por supuesto los dejo a los dos en la caja de ellos. Y además con estos packs me enviaron esta lamparita, que me parece súper graciosa. Es una lamparita pequeñita, muy graciosa porque mirad, es como una mesita que tiene aquí sus lucecitas para sacar el esmalte. Esta viene en rosita, la tenéis en varios colores, y esto se pondría en la mesa y debajo obviamente pondremos nuestra uña. Yo tengo una lámpara más consistente de Amazon. Así que ahora ya os lo voy a dejar también en la cajita de información para que sepáis la que yo tengo. Pero esta me parece ideal para llevártela afuera. Ahora no porque no viajamos, pero ya sabéis. Para hacerte un retoque, para tenerla siempre a mano, por si acaso necesitas retocar tu manicura. Me parece súper súper bonita, pero también funciona. Os digo que también seca perfectamente. También me enviaron este pequeño kit básico que viene esta lima, que es una maravilla. Yo creo que es la mejor lima que he probado hasta el momento. Siempre estas limas son un poquito más duras por si necesitamos limarnos la uña ya con su semipermanente hecha. Viene esto para separar también los daditos, por si no hacemos los pies o lo que sea. El típico palito de naranjo, se le llama, me parece que sí. Aquí lo tenéis. Y también tenéis un separador de cutículas. Aquí me ha parecido súper un inventazo porque son unas pequeñas toallitas para poder remover más fácilmente o quitar más fácilmente los esmaltes semipermanentos o al menos eso es lo que yo estoy leyendo por aquí. Así que esto me ha parecido también súper súper buena idea. Así que nada, muchísimas gracias modelones porque de verdad me ha dado la vida esta variedad de colores para poder hacerme cada día una cosa diferente, jugar y experimentar. Así que si os gustaría hacer un regalo como este a una persona que como yo quiera que le dure mucho la uña, os dejo todo en la cajita de información. Bueno, seguimos con regalos beauty y el segundo regalo que os recomiendo para que sea original, económico y que a la persona que se lo regaléis le pueda gustar son las espátulas faciales. Con esta espátula ya hice un vídeo en el canal que os lo voy a dejar saliendo por aquí para que veáis su funcionamiento y para qué sirve. Pero básicamente es una espátula de limpieza facial, nos sirve para extraer poros, para hacer masaje en la piel, para conseguir que los productos se absorban y penetren mejor en la piel. Y a mí de verdad me ha parecido el inventazo. Tengo varios productos, tengo succionadores de poros, tengo un montón de maquinitas adaptadas para el rostro, pero esta es la que me resulta más pequeñita, más práctica y más efectiva. Yo tengo esta de aquí de la marca Kinga que la compré en Amazon, por supuesto también os lo voy a dejar en la cajita de información. Y de verdad que me parece un regalo súper original, que está súper bien de precio y que de verdad cualquier persona, tanto chica como chico, lo puede utilizar y le puede venir súper bien. El tercer regalo beauty que os recomiendo son espejos como estos, que están tan tan de moda. Este vídeo de aquí es de la marca Isoul, ya llevo bastante tiempo con él, os lo enseñé hace bastante, bastante tiempo en un haul. Y de verdad que es que lo utilizo a diario, todos los días. Viene por un lado esto de aquí, que siempre me lo veáis en los vídeos, que me decís que parece la capita de una taza de café, pero no, a un espejo de aumento del 10, que con esto te ves hasta el último cuero que existe en tu rostro. Y este espejo también, a un espejo normal, con muy muy buena calidad, y fijaros la base que resistente es, aguanta muchísimo el peso, que es bastante pesado el espejo. Y lo bueno que tiene es que lo puedes cargar con un conector USB, y tiene distintos niveles de luz. No sé si lo vais a poder apreciar ahí. ¿Veis que se ha encendido? Podemos nivelar la intensidad, podemos cambiar el tipo de luz que queramos, podemos ponerla más cálida, más fría o neutral. Y a mí de verdad que me pareció un inventazo. Os voy a dejar este en la cajita de información, el mismo modelo que yo tengo. Hace tanto tiempo que lo tengo que ya no sé si seguirá activo mi código de descuento, aún así si lo encuentro lo dejo en la cajita de información. Y también os voy a dejar diferentes opciones de espejos similares, para que os vayáis a echar un ojito, y en el caso de que queráis comprar uno, escojáis el que más os interese. Otra cosita que os quiero recomendar para poder regalar estas navidades a amantes de las cosas beauty, serían los sets de brochas. Tengo aquí como 5 o 6 para enseñaros que os puedo recomendar, pero si me tengo que quedar con un producto de brocha, sin duda me quedo con la marca Ace Soul. Sé que son muy pesadas, que os lo he enseñado 40.000 veces. Hace ya mucho, mucho tiempo que les enseño en el canal. Pero es que si os digo la verdad, para mí es la mejor colaboración que he hecho hasta el momento. Son las brochas que más me han gustado, con diferencia de todas las que he probado hasta ahora. Tienen una relación calidad-precio brutal, porque son brochas de altísima gama a un precio bastante asequible. Y lo bueno de Ace Soul es que tenéis un montón de posibilidades de kits para elegir. Este de aquí que os enseño es el kit más lujoso. Si yo tuviera que elegir uno en plan bonito, funcional, precioso, y que me haría muchísima ilusión recibir, como fue el caso, es este de aquí. Viene con un neceser, como podéis ver, lo podéis elegir en diferentes colores. Yo elegí el rose gold. Dentro trae todas estas brochas y pinceles. Lo bueno es que trae tanto productos para el rostro, para aplicar productos de rostro, como para los ojos. No puedo explicar la calidad de estas brochas y pinceles, de verdad, lo que os puedo decir es que marca la diferencia a la hora de aplicar un producto. No se quedan igual los productos aplicados con estas brochas que con otras de otro tipo. Es que cambia radicalmente. Y a mí este set me parece precioso. Es cierto que no es el más económico, pero oye, si queréis dar un regalo un poquito más curradito y que la persona quede encantada, os prometo que este set os va a alucinar. Además, si queréis aprovechar, tienen ahora bastantes descuentos por el Black Friday. Yo también tengo un 15% de descuento, que os lo voy a dejar en la cajita de información. Por si queréis adelantar los regalos de Navidad. Nosotros, por ejemplo, en casa nos regalamos en Reyes, no nos regalamos en Santa Claus. Pero oye, entre que tardan un poquito en llegar y tal, para días ahora con descuentos salen más baratitos y además los tendréis a tiempo para vuestros regalos de Navidad. El segundo set que os recomiendo de iShow es este de aquí. Creo que cuando me preguntáis uno que merezca más la pena en relación calidad-precio, os recomiendo este, porque es verdad que trae 18 pinceles y brochas y que su calidad es excepcional. Viene también con una mantita súper profesional. Yo la tengo vacía porque ahora vais a ver dónde tengo los pinceles. Pero está súper, súper bien. De hecho, cuando he maquillado fuera, ya no, desde que no he cortado la vida, ya nuestra vida no es lo mismo de libre, pues ya no lo uso tanto. Pero para llevarme los pinceles para maquillar, lo he utilizado mucho. Bueno, tengo estas brochas en un lapicero, porque son las que acabo de utilizar ahora mismo y las que utilizo prácticamente a diario. De verdad, chicas, son brochas y pinceles que es que son tan funcionales, lo tienen todo. Con este me he aplicado la base de maquillaje que ahora lo tengo que lavar. Yo puedo decir que es la mejor brocha para aplicar base que yo he probado porque es lo suficientemente densa sin ser demasiado apretada. Tiene esta formita así biselada que se adapta a cualquier contorno del rostro y es brutal. La de iluminador, que os voy a decir que no paro de usarla. La de coloreta se ha convertido en mi favorita. La utilizo todos los días. Es una maravilla. Al igual que la de bronceador, las de ojo, en fin, es que este set de 18 es una maravilla. Yo lo cogí en el tono coffee, que es como un tono así café metalizado súper bonito y de verdad que este set creo que está ahora, no sé si al 40% o algo así, está súper rebajado. A mí tienen el 15% de descuento que me dieron, así que de verdad, si estáis buscando regalar algo así y a por ella, porque no os vais de repente. Pero sin embargo, si queréis una opción mucho más económica, pero que sigan siendo bastante buenas, tenemos este set de aquí, que nuevamente yo lo tengo vacío. Este set son estas brochas de colores de Iso, en este caso vienen 15 unidades y tenemos también tanto brochas de rostro muy similares a las anteriores, como también pinceles de ojos, más precisos, de difuminar, viene con un poquito de todo. Justo esta es la que yo utilizo para polvo, me encanta para poner el polvo en esta zona porque es muy finita. Son brochas de verdad estupendas, las de ojos son muy precisas, y hay de diferentes firmezas, o sea que, igualmente, este set es una maravilla y lo tenéis disponible en varios colores, en gris, en moradito, en muchos colores, en la web. Así que en la cajita de información os voy a dejar directamente el link a Asehole y mi código de descuento para que podáis ver todos los sets que tienen porque tienen un montón y de verdad que todos son estupendos. Y bueno, por ejemplo, si queréis un set mucho más barato, más basiquito, por si estáis empezando en el maquillaje y queréis algo, pues eso, de 9-10 euritos, tenemos también estos dos sets que son muy interesantes, por un lado, este de Focalure que viene con alguna brochita de rostro y otras de ojos que están bastante bien. Problema, que hay que pedirlas en Aliexpress, de todas formas, os lo voy a dejar en la cajita de información y también esta marca que la he recomendado muchísimas veces que es la marca Siguinas, es súper barata, creo que un set te cuesta unos 13-14 euros y están bastante, bastante bien. No se pueden comparar en calidad con Asehole, ya os lo digo, pero también están bastante, bastante bien, así que el set de Siguinas también os lo voy a dejar linkeado en la cajita de información. Y si queréis brochitas de ojos, solamente un kit de ojos, encontré este en Aliexpress de Bailey que también está bastante completo, nuevamente, no es la calidad de Asehole, pero se acerca bastante, está bastante bien y cuesta alrededor de 10 euritos un set bastante completo de ojos que lo enseñé hace poco por aquí, ya sabéis que todos lo enseño y también os voy a dejar el link en la caja de info para que le echéis uno. Bueno, y la quinta idea de regalo beauty que os voy a dar en este vídeo va a ser un set de maquillaje. Ya sabemos que si conocemos mucho a la persona podemos saber qué tipo de paleta quiere o qué base de maquillaje le gustaría, pero, ¿qué ocurre cuando queremos regalar un set de maquillaje y no conocemos realmente los gustos de esa persona y su tipo de piel y su tono de piel? Obviamente debemos dejar fuera todo lo que se base en tonalidades como puede ser una base, un corrector, ese tipo de cosas, yo las dejaría fuera, pero os voy a dar un set de 5 cositas que podéis comprar una cestita mona, ponerlo dentro y ponerle una tarjetita y quedáis divinamente y que no supere los frentes. ¿Qué podríamos incluir en ese set? Yo incluiría, por supuesto, una paleta de sombras, pero una paleta de sombras que sea variada, que a cualquier persona le pueda gustar y que a la vez, además de económica, tenga buena calidad. Y en ese sentido, lo que siempre os recomiendo en mejor relación calidad-precio, que salga muy muy económica y que tenga muy buena calidad, son las Reloaded de Revolución. Hay muchísimas, voy a dejar un link a Maquillaria donde podéis coger vosotras el tono, pero todas funcionan súper bien. Esta, por ejemplo, es la Deep Dive, que son tonos azules, tengo varias de este tipo Reloaded. Esta de aquí es todo de tonos satinados, tonos brillantes, que es con la que me he hecho el maquillaje de hoy, que es un maquillaje muy sencillo, simplemente he cogido este tono azul, me lo he puesto por todo el párpado y en el lagrimal me he puesto una mezcla de este y de este de aquí. Una paleta que está muy guay porque es muy pigmentada y las sombras son de estas que puedes swatchear desde todo el brazo con una pasada, pero el problema de esta paleta que os comento es la Passion for Color y que tenemos ya look en el canal y de todo, es que hay que complementarla con otra porque no trae tonos malos. Así que yo os recomiendo más las Reloaded de Revolución normales que suelen combinar mates con brillo. También esta paleta de Technique os la he recomendado muchas veces cuando queréis gastaros 5 euritos y tener un poco de todo. Es la Trenseller de Technique y aquí podéis ver que tiene todos los tonos neutrales que necesitéis y luego unos toques de color rojizo, azul y turquesa y esta paleta la verdad que es básica pero funciona muy bien. Luego por supuesto tenemos la opción de W7 que tenemos muchísimas paletas de este estilo, casi todas clonan a las de Anastasia. Esta es la última que sacaron que es la Show Off me parece preciosa para regalo porque es una paleta que por fuera es bonita y por dentro también es preciosa. Además también podemos encontrar tonos neutrales y un toquecito de color que a mí me parece ideal para regalar. Otra cosa que yo recomiendo meter en ese mini kit de maquillaje básico y que le pueda gustar a todo el mundo sería bronceador, colorete o por qué no una paleta de este tipo. Este tipo de paletas traen todos los productos de rostro necesarios como pueden ser en este caso el bronceador, el colorete y el iluminador. Esta es una de las últimas paletitas de rostro que sacó W7 se llama Bronze Brilliance Bronze & Glow y viene con estos cuatro productos además son súper baratas cuestan 2,99 y también os recomiendo estas de este tipo esta por ejemplo es de Body Collection pero la tenéis también en Revolution, en Sleek, en un montón de marcas pero esta es muy económica y a mí me gusta bastante. Vienen tres productos por un lado tenemos un iluminador, un bronceador y un colorete. Tanto el bronceador como el colorete es el que tengo puesto en el maquillaje de hoy y esta es una paletita que cuesta 2,99 que las podéis encontrar en Primor si no encontráis este de Body Collection la de Revolution es muy parecida y también Technicene también es muy parecida y la verdad que te quita digamos de comprar productos sueltos y está bastante bien. En ese rango de bronceador colorete también podéis encontrar estas paletas de Technic se llaman Color Max y las tenéis en tres o cuatro tonalidades diferentes y viene igualmente un bronceador un colorete un iluminador y en la parte de arriba podemos encontrar cuatro sombritas que oye funcionan de maravilla. Esta paleta cuesta también 2,99 en concreto este es el tono Lady Look este de aquí la verdad tiene unos tonos muy muy bonitos y con esto pues igualmente también podemos quitarnos la opción del rostro en un solo producto. Sin embargo si no os gustan las paletas de rostro mi recomendación es que incluyáis un bronceador universal y para mí una de las más universales que hay que a cualquier tipo de piel le funciona que encima es vegano y que es barato es de W7 y se llama Very Vegan mirad como lo tengo tocando el pan es un bronceador baratísimo que he puesto unos 3 euros tiene un tono perfecto de bronceador ni muy cálido ni muy frío una cosa intermedia se trabaja genial y funciona para cualquier tipo de tono de piel y con cualquiera de estas paletitas que os enseño no gastaréis más de 3 euros siempre van a estar por debajo de los 5 euros y merece muchísimo la pena además os estoy enseñando marcas que sean muy fáciles de encontrar que podéis encontrar en cualquier primor por ejemplo si no tenéis primor cerca también podéis comprar los bronceadores de Essence que funcionan de maravilla así que ya tendríamos productos de rostro dentro de ese kit de maquillaje otra cosa que os recomiendo incluir en ese kit de maquillaje es una máscara de pestañas y para mí quizás la máscara más universal con la que no fallamos seguro son las de Essence elegí el cepillo que queráis pero todas cuestan menos de 5 euros y funcionan súper súper bien esta por ejemplo es una de las últimas que sacaron que se llama Waterfake que es con minifibra para que la pestaña sea un poquito más potente y no llegue a los 4 euros y si por ejemplo no tenéis cerca Primor o nada tipo S también podéis acercaros a ver cada una y elegir cualquier máscara de pestañas esta es mi favorita la 4D Volumen creo que de todas las que tienen es la que mejor me deja las pestañas la que tengo puesta hoy y la verdad que lo mismo no llega a 4 euros y una máscara de pestañas espectacular que en un set de maquillaje pues oye hace el apaño totalmente otra cosa que yo incluiría bastante genérica en ese kit de maquillaje sería un labial pero ¿qué tipo de labial? porque realmente si no sabemos los tonos que le favorecen o le gustan a esa persona pues es complicado yo me iría básicamente a un tono new o un tono rojo que también es bastante universal en cuanto al acabado yo me arriesgaría un poquito menos cogería un labial en barra del acabado que más os guste o directamente un gloss dentro de los gloss os voy a enseñar 3 de mis glosses low cost favoritos y que son muy fáciles de encontrar por un lado tenemos este de aquí que me está alucinando me lo estoy poniendo a diario y es precioso y además deja el labio súper hidratado y súper bonito es el Happy Gem de W7 y en concreto yo tengo el tono Case Oat que es como un tono neutro rosado de verdad esto no tiene nada que enviar a un gloss de 30 o 40 euros ya lo digo y es una maravilla también de W7 tenemos esta opción que está muy de moda que es el Hot Shot es de estos que voluminizan el labio además este pica bastante o sea que si os gusta que pique ese efecto voluminizador es muy muy buen gloss este es el tono Gossip que es mi favorito de la colección Hot Shot este es un tono como nude marroncito queda súper bonito también en el labio y duro un montón y otro gloss que a mí me encanta por si no tenéis cerca Primor y nada donde podáis comprar W7 es este de Mercadona se supone que es voluminizador pero no voluminiza es el tono 02 que es también un nude rosado que queda súper súper bonito así que estos tres son muy buenas opciones por menos de 3 euros sin embargo si sabéis que a esa persona no le gustan los glosses y preferís un labial os sigo recomendando los tonos nude porque creo que son más genéricos para todo el mundo os recomendaría estos tres labiales en barra son de acabado natural ni mate ni súper brillante por un lado tenemos los de Pórpora Porfita que los tenéis en muchísimos tonos de Pórpora Porfita con Pindac estos cuestan menos de 4 euros también y yo os recomiendo el tono Adara que es este tono nude rosadito precioso es como un labio subido y también el tono Altair que es también un nude pero más marroncito un poquito más fuerte que el anterior pero entran dentro de la gama de los labiales que pegan con todo y si además queréis algo más low cost y podéis comprar W7 tenemos estos de aquí que funcionan genial es el que tengo puesto hoy se llama Velvet Luxe y mi tono favorito de nude de esta gama es el tono Headquake que ya lo he enseñado en algún video de favoritos es un nude perfecto entre marrón y rosado que es el que tengo puesto hoy y que también dura un montón y es un muy buen labial sin embargo si os gustan los acabados más mate os recomiendo estos labiales de Catrice los del botecito negro estos se llaman Demi Matte Lipstick y a mi me encanta por ejemplo este tono rojo que es espectacular es el tono 060 Demi Matte es muy muy similar al Ruby Boo de MAC es preciosísimo y también tenemos el tono 010 que es un tono nude rosado también muy así anaranjado que también le puede favorecer a cualquier tipo de tono de piel creo que están súper bien pero si preferís los líquidos mate yo me iría a labiales que sepáis que son cómodos que no resecan en exceso y también a tonos pues más clásicos por ejemplo tenemos el Generation Matte de Catrice que también es súper fácil de encontrar puede estar en Primor en el Costinglet en un Druni en un montón de tiendas estos son súper económicos tampoco llegan a 4 euros me parece o si llegan tocando no llegan a 5 y este por ejemplo hace el tono 70 Mouveto de Rhythm que me parece precioso lo enseñé hace poquito en un haul y tiene el tono también nude subidito precioso mira es como un marroncito entre marrón y nude muy muy bonito y lo bueno de este labial es que seca el mate pero no reseca los labios en exceso y dentro también de ese concepto de labial mate pero no súper reseco pues tenemos lo mismo los de Pink Duck con pórpura polpita yo tengo estos 3 tonos pero si tenéis que elegir uno os recomiendo que elijáis o bien un nude o este rojo que es el tono 05 Nova que es un rojo también espectacular muy parecido al que hemos utilizado de Catrice pero esta vez pedí prácticamente el mismo tono en un acabado mate de larga duración que también son labiales estupendos y que nos llegan a 4 euros y el último producto que yo incluiría en ese set de 5 productos de maquillaje sería una esponjita hoy en día usamos la Beauty Blender o la esponjita de este tipo para todo para la base para el corrector para polvo absolutamente para todo yo os voy a recomendar dentro de las que sean fáciles de adquirir y muy económicas tres de ellas por un lado tenemos las Marvel de Jewel de Princess que son de estas que parecen como mármol las podéis encontrar en varios colores no llegan a 4 euros las venden en Primor y funcionan súper bien dentro de W7 os recomiendo esta y solamente esta que es la naranjita creo que se llama Blending Pro o algo así viene en un set de una o de dos unidades pero solo la naranja que tiene este corte la otra W7 no funciona ni igual de bien esta funciona súper súper bien es un clon total de la de Royal Techniques pero a tres seguretas y otra esponja que me está encantando por si tenéis Primor Cer que queréis incluirla en ese set de maquillaje sería esta de aquí como veis acabo de utilizar que es de la marca Beauty Car esta en concreto es la de cáscara de coco pero todas funcionan súper bien tengo otras de ellas y funcionan todas muy muy bien son muy blanditas pero esta de coco en concreto tiene como una especie de pelito que hace que sea entre una esponja normal y una esponja de microfibra es decir deja más cantidad de producto con una esponja normal no absorbe tanto pero sí que crece y sí que está más blandita a diferencia de las de Juno o de las de microfibra que en mi caso no son mis favoritas así que también es una muy buena opción por dos seguritos nada más así que sumando la máscara de pestañas la paleta la esponjita uno de los labiales que os he enseñado y la paletita o el anunciador estamos hablando de unos 23 25 euros de producto y esa persona pues va a tener a falta de su base de maquillaje y demás para hacer su maquillaje completo así que nada mi bella estas son mis 5 ideas beauty para poder regalar esta fiesta o este black friday o para auto regalaros cuando de la gana decidme en los comentarios como os comentaba al principio si os gusta este tipo de vídeo y si es así os agradecería por supuesto vuestro like que compartáis este vídeo y si tiene buenas vistas repetiremos esta saga con diferentes productos aún más adelante y nada más os mando un besote enorme y nos vemos este sábado en el canal que comienza la temporada de probar productos recibir productos y también de maquillaje navideño muchas gracias por haberme visto y que tengáis una excelentísima semana chao 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 Gracias por ver el video.